Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Quiero agradecer a las personas que se toman el tiempo para ver este video, para vernos en directo. El propósito y el anhelo de nuestro corazón es poder bendecirlo a través de la Palabra. Realmente creo que Dios todavía sigue haciendo grandes milagros con todos sus hijos. Así es que gracias por tomarse este tiempo y muy bien, vamos a comenzar esta mañana. Esta mañana estamos desarrollando la serie de poner por obra. Creo que lo más importante es poner por obra la Palabra. No importa que usted se aprenda dos o tres versículos, pero lo más importante es que usted los ponga a caminar. ¿Verdad? Porque en vano nos vamos a aprender toda la Biblia si no ponemos nada en parte. Y estamos hablando del poder de poner por obra la Palabra. Así es que el tema de esta mañana es más que vencedores. ¿Qué le parece? Más que vencedores. Volte a esa solución y dígale más que vencedor. Vencedor se queda corto, eres más que vencedor. Y entonces la semana pasada estuvimos hablando de renovar el espíritu de nuestra mente. Estuvimos hablando de la importancia de cambiar nuestros pensamientos. Yo establecí algo nuevo esta semana. Yo sé que para usted tal vez no va a ser nuevo, pero para mí fue nuevo. A veces nosotros dependemos de las personas alrededor cuando queremos hacer algo. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, tal vez se le antoja ir a comer, ¿qué le diré yo? Una sopita a cierto lugar y le dice al esposo, a los hijos, al amigo, a cualquier... Vamos a tomarnos una sopa a otro lado y el amigo o la persona que está alrededor dice ¡Ay, no, ya no tengo ganas! O eso a mí no me gusta. Bueno, ni modo, pues entonces... Y se queda uno con el antojo, pero no hubo quien lo acompañara. O usted quiere ir al cine. Yo le decía a mi esposa ayer, tenemos 30 de cuantos. 6 años de casados, 37 por ahí, ¿verdad? Y en esos años de casados hemos ido como tres veces al cine juntos. Y tres de esas hemos dormido. Pero pues no es un atractivo el cine. A mí me gustan las películas. Entonces yo le digo, vamos al cine. Y me dicen, pues sabes que a mí no me gusta el cine. Ok, también, pues vamos a otro lado. Y así. Pero después de 37 y 30 y pico años de casado yo dije, voy a decidir ir al cine yo cuando quiera ir al cine. Un día oí a una hermana que vino a hablarle a las mujeres, no sé si se recuerdan a las mujeres. Y Sandra decía, no debemos depender realmente de las personas para realizar lo que queremos realizar. Dijo ella, ¿verdad? Si usted quiere ir al cine, llévese al cine. Si usted quiere ir a comer, llévese a comer. ¿Verdad? Si usted quiere salir, salga con usted. Como que en un momento tenemos que hacer decisiones personales. Que no tienen que depender de las personas alrededor. Pues esta semana, aunque usted no lo crea, yo determiné realizar mis sueños. Dije yo, si me dan ganas de ir al cine, me voy a llevar al cine yo solito. Y mira que bien me fue porque esta semana ha sido muy productiva. Porque a veces uno depende hasta para dar un regalito. Ay, le voy a dar un regalito a X persona. ¿Verdad? Y si no se siente apoyado, entonces, mira, fíjate que le quiero un regalo a fulano, a fulanita. Puedes ir conmigo a buscar, ay, ahorita no tengo tiempo. Ah, mira más, o con quién voy, ay, no tengo tiempo. No, y el regalo. Hasta esas cosas uno se detiene a veces. De darle algo a alguien. Porque alguien no quiere ir con usted a buscar eso. Y normalmente son las personas alrededor. Pero es que uno no tiene que depender de las personas para hacer lo que tiene que hacer. ¿Me explico? A veces viene una persona con otra y hay alguien ahí que no quiere saludar. Y la otra no tiene nada que ver con esa persona. Pero como la que viene a la par no la saludó, pues dice, no, no, si la saludarán fue. No, no quiero. Ah, bueno, entonces yo tampoco. Hasta los saludos limitamos en un momento determinado. Porque la persona que va con nosotros no quiere hacer las cosas. Esa fue mi decisión de esta semana. Así es que, cuando yo quiera comida china, bueno, perdón. Yo creo que debemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, estoy hablando de renovar nuestra manera de pensar. Y yo dije, bueno, señor, yo voy a renovar mi manera de pensar y voy a establecer que, pues, lo que no me quieran acompañar a hacer, pues yo lo voy a hacer. Y renovar nuestra mente significa establecer algo nuevo. Por ejemplo, usted dice, de aquí en adelante voy a ser una persona, ¿qué le diré? Mi apellido Delgado. Porque a veces es solo una realidad cuesta. Entonces, sí. Y como le dije el otro día, no necesariamente porque las cosas empiecen a suceder, usted ya puede abandonar su propósito, sino saber que es un proceso que cuesta. ¿Cuánto puede ser más que de apellido Delgado cuesta? Es un proceso. Pero si usted determina en su mente y determina en su mente, como dijo John Austin una vez, dijo, ponga una foto de cómo usted quiere realmente ser. Y la va a pasar a ver todos los días y todos los días. Y póngale en el refrigerador y póngale en la puerta y póngale y tapice su casa si quiere. Bueno, que no se va a ver muy bien, pero el punto es que usted establezca que así se quiere ver. Y así se quiere ver. Y media vez eso está en su mente, usted lo va a empezar a realizar. ¿Sabe usted que lo que cuesta no es hacer las cosas? Lo que cuesta es establecerlo en nuestra manera de pensar. Para que sea parte de nuestra vida. Así es que ese fue el tema de la semana pasada. Pero de alguna manera tiene relación el que vamos a ver esta mañana, pues es una serie. Y ser más que vencedores necesita una nueva manera de pensar. Necesita establecer algo nuevo. Entonces yo quiero leer esta cita, si querés ir conmigo a Romanos 8.37. Hoy ahora le digo saque su Biblia, sino saque su device. Saque su aparatito electrónico y buscamos ahí. Romanos 8.37. Y aunque es un pasaje muy conocido, yo creo que esta mañana podemos ver algunos puntos diferentes. Que pueden darnos más luz para tener mejores comportamientos. Diga conmigo, mejores actitudes, mejores comportamientos. Y mejores comportamientos, mejor estilo de vida. Entonces mire lo que dice ahí la escritura de Romanos 8.37. Sin embargo, sin embargo, vamos a ver cuál es ese sin embargo. En todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire la determinación de Pablo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. Mire que tremenda palabra. Podrá apartarnos del amor, pero aquí hay una diferencia que yo quiero que usted atienda, que dice en la nueva versión internacional. Del amor que Dios nos ha manifestado. Yo quiero que usted fije bien como dice la escritura. Podrá, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro ser. Aquí hay algo interesante. Señor, te rogamos que esta palabra quede establecida en cada corazón. De los que estamos aquí, de los que vean, Señor, esta transmisión en directo o por video. Y así podamos establecer que somos más que vencedores en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que es importante cuando el Espíritu Santo quiere establecer esa palabra en nuestros corazones, hacer una oración. Las oraciones siempre deben ser con propósito, ¿verdad? Saber por qué oramos. Esta oración fue para que esta palabra de más que vencedores quede grabada en nuestros corazones. Pero también necesita entendimiento, por eso vamos a aprender un poquito esta mañana. La mayoría de las personas reaccionamos desde la posición que nos ubiquemos. Y esta mañana yo le quiero hablar de una posición que es muy común en la vida de todas las personas. Creo que de alguna manera todos hemos pasado por ahí, todos estamos pasando por ahí. O de alguna manera la vivimos en un momento determinado de la vida. Y esta semana yo estuve buscando el concepto de víctima. ¿Cuántos han oído víctima? ¿Qué es una víctima? Entonces víctima es el resultado de una agresión, de una actitud dañida. La víctima es aquella que sufrió de alguna manera alguna afección, herida, muerte, en fin. Y estudiando esto, yo me di cuenta que esa actitud en la vida de las personas en un momento va a paralizar nuestro desarrollo. Bien, entonces cuando una persona camina de esta manera, oiga lo siguiente. No se ocupará de sanar su corazón porque tendrá la justificación de permanecer así en la vida. Escuché esta historia hace algún tiempo y me pareció interesante. Dice que un padre alcohólico tuvo dos hijos. Y entonces uno de los hijos decidió ser alcohólico. Entonces cuando le preguntaron a este muchacho por qué había decidido, o por qué era alcohólico, perdón. Él dijo, porque mi padre me dio el mal ejemplo y yo por eso soy alcohólico. O sea, su padre era alcohólico. Al otro hijo le preguntaron por qué él no era alcohólico, por qué él decidió no tomar. Entonces el hijo dijo, yo no soy alcohólico por el mal ejemplo de mi padre. O sea, lo que me llamó la atención es que los dos tuvieron la misma observación. Nunca vieron al padre como un buen ejemplo, sino lo vieron como un mal ejemplo. Pero cada uno tomó la decisión de hacer de su vida lo que debería hacer. Entonces uno vino y se justificó. Ustedes saben cuántas personas nos justificamos a veces. Dicen, ay, es dichoso que fuiste a la escuela. A mí cómo me mandaron a la escuela. Yo por eso me quedé así. Y por eso no hago nada. Y lo que tengo que hacer es lo que hago. No puedo realizar mi sueño porque no fui a la escuela. No me dieron mis padres. No tenían. En fin, hay una justificación por la vida que llevan, por X o Y razón. Entonces las personas que en un momento determinamos justificar nuestra vida ante los malos ejemplos de los demás para no hacer lo correcto, ahí vamos a seguir. Entonces a mí me admiró el otro que dijo, por el mal ejemplo de mi papá, yo decidí no ser alcohólico. Entonces vi ahí una verdad en la que dije, este es un buen ejemplo para entender el punto. Las personas que en un momento nos sentimos víctimas de agresión, podemos correr el riesgo de justificar nuestra actitud y no salir de ahí. A ver si me explico. Pero si escogemos la otra actitud de beneficiarnos por los malos ejemplos, vamos a tomar la actitud correcta. O sea, no porque las personas hagan lo correcto o no, nosotros vamos a determinar, justificar nuestra actitud en lo incorrecto. ¿Ha visto usted hijos que dicen, ah, es que mi papá era así, por eso yo soy así? ¿Sí o no? En el sentido de sus maneras de comportamiento, de carácter, temperamento, lo que sea. Es que yo soy como mi papá, es que yo soy como mi mamá. Entonces esa persona está justificando como víctima su modo de comportarse, su manera de comportarse. Y cuando una persona determina, esto así va a ser toda la vida. Porque no tiene razón por cambiar. Porque así es. Usted sabe que la Biblia dice que así como el hombre piensa de sí mismo, así es él. Por eso es que enseñé la semana pasada la importancia de renovar nuestra manera de pensar. Mucha gente siempre ha pensado que es pobre. Entonces le llega la vida abundante y sigue siendo pobre porque eso está establecido en su mente. El objetivo de estos estudios es que nosotros aprendamos a eliminar las bases en nuestra manera de pensar que están impidiendo que nosotros crezcamos, que nosotros desarrollemos, que nosotros alcancemos la vida que Dios tiene para nosotros. Así es que nosotros tenemos la oportunidad de decidir cómo tomar los acontecimientos a nuestro alrededor. O sea, usted y yo no podemos justificar nuestra actitud por los comportamientos, por los acontecimientos o por las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Cada uno debe tomar una decisión. Pero la decisión tiene dos caminos. Usted decide para bien o decide para mal. Decide para ser una mejor persona o decide para ser una peor persona. O sea, porque la Biblia no nos enseña que podemos estar en medio. ¿Sí me entiendes? Soy medio bueno, soy medio mejor, soy medio listo, soy medio... Bueno, lo otro no se lo voy a decir. ¿Verdad? Soy medio inteligente, soy medio bueno para hacer las cosas. O es bueno, o no es bueno. ¿Qué piensa usted de una persona cuando usted la contrata y le dice? ¿Usted qué sabe hacer? Y dice, yo sé hacer de todos. A mi pregunta es, ¿sabrá hacer de todo o sabe medio hacer de todo? Yo oí un consejo de un empresario que dijo, cuando una persona le diga que sabe hacer de todo, no lo contrata. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Dice, ¿por qué no sabe hacer nada? Pero si no puede saber hacer de todo. Sí, medio sabe hacer de todo, pero no se ha especializado en algo. ¿Ve usted que Estados Unidos tiene la particularidad de especializarse en ciertas cosas? O sea, si usted... Aquí muchas personas nos molestamos, porque yo me incluyo, no me accede usted que yo soy extraterrestre. Yo me incluyo. A veces vamos con los médicos, ¿verdad? Y fíjese que me duele aquí. Entonces, lo vamos a referir con el especialista en el dedo índice. ¡Ay, no! No es como mi país. Allá curan de todo. Entonces, como que no estamos acostumbrados a la especialización. El general analiza y lo envía a donde debe ir. Entonces, el diagnóstico va a ser más certero que de alguien que tiene un cuadro completo. El que tiene el cuadro completo debe enviarlo hacia el punto. Ahorita me acordé de una vez que... No me acuerdo a quién le dije. A mí se me olvida a quién le digo las cosas, pero probablemente fue a mi esposa, a mis hijos, y le digo... Fíjate que cuando me hago así, me duele aquí. Dice, pues, entonces no te hagas así. Era un chiste de una persona que fue como un médico. Pero el doctor, fíjese que me duele cuando me hago así. Entonces, no se haga así. Pero el punto es que nosotros como que no somos muy dados a las especializaciones. Yo me recuerdo que cuando establecimos la compañía... A mí siempre me gusta pedir consejo. Y entonces, yo me acuerdo que en mis tarjetitas atrás, ¿verdad? Puse, hacemos esto y lo otro. Bueno, con decirle que no me alcanzó la parte de atrás de la tarjeta para poner todo lo que hacíamos. En la compañía no me alcanzó. Y entonces, bueno, voy con una experta en negocios de ese tipo. Y le digo, mira, fíjate que hice mi compañía y quería ver... Esta es mi tarjeta por si se te ofrece. Ay, yo voy a ofrecerle mis servicios, ¿verdad? Y puedes conectarme. Y entonces agarro la tarjeta y me dice, ¿sabes qué? Con esta tarjeta no te va a contratar nadie. Y una sombrera. Es que aquí dice que haces de todo. Y si querés entrar a los negocios grandes, no te van a contratar. Porque los negocios grandes se necesita gente especializada en una ropa. Entonces tienes que pensar, me dijo, ¿cuál de todo eso que escribiste es tu especialidad? Mira qué interesante. Creo que nosotros debemos atender de esa manera todas las áreas de nuestra vida. Para que en un momento podamos desarrollar ese ser mejores personas. Pero cuando estoy hablando de mejores, estoy hablando de determinación. Porque por eso empezamos esta plática. Hablando de que no podemos ser medios, ¿verdad? Porque ese fue el punto. Perdóname que me haya alargado un poquito por ahí. Pero siempre me gusta que entendamos bien el punto. No podemos estar entre uno y otro lado. El Señor dijo, o frío, o caliente, pero no tibio, mío. Porque tibio significa que usted no es, como dicen en mi país, ni chicha, ni limonada, no sé si en algunos lugares dicen así. Pero no es ni esto ni lo otro. Entonces tenemos que ser personas determinadas. ¿Para qué van a ser nuestras decisiones? Usted tiene que determinar en su mente. ¿Cuál es el tipo de decisiones que yo voy a hacer? ¿Para bien o para mal? ¿Para mejor? Es decir, hablando de su persona, para ser mejor persona o para ser una peor persona. No hay medios. Cuando nosotros pensamos de esa manera, hacemos decisiones precisas. Como le dije yo esta mañana. Yo decidí llevarme a donde yo quiera ir. Si alguien quiere acompañarme, están invitados. Punto. Entonces, la Biblia dice lo siguiente en Romanos 8.6. Porque la mente, oiga esto, puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Qué significa esto? Si nuestros pensamientos están ubicados en nuestra manera natural de pensar, va a generar muerte. O sea, proyectos que no se realicen. Porque nuestra manera de pensar, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, tiene límites. ¿O no? Dígame si no, nuestro amor tiene límites. Nuestro amor tiene límites. Como personas, nosotros amamos según los comportamientos, ¿sí o no? Y entonces, porque eso es limitado. Pero dice aquí, que cuando la mente está puesta en el espíritu, es vida y es paz. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene la mente en el espíritu, tiene la mente en la palabra de Dios. Por eso es poner por obra estos estudios. Aquí dice, haz bien por mal. Ama a tu enemigo. Mauricio me contó el otro día una historia, no se la voy a contar toda porque es como de tres horas. No, 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 es cierto. Me contó una historia, pero le voy a contar este pedacito. Los japoneses fueron enseñados a cobrársela con su propia mano. O sea, no sabe usted si ha visto las películas de karate, ese tipo de cosas, esas historias japonesas. En las que una familia le hacía algo, entonces estos iban y se la cobraban. Entonces, después de esta familia se venía a cobrar lo que le había hecho a la familia. Después de esta familia se pasaban toda la vida así. Imagínese usted, cobre y pago y cobre y pago y cobro, cobre y pago. Nunca paraba. Pero así fueron enseñados. Entonces, cuando fue la guerra de... ¿Cómo se llama ese lugar? Espera, claro. Así está bien. Así no la componen. Entonces, este... Hubo prisioneros en esa guerra al final de todo ese asunto. No le voy a contar tal historia. Pero hubo prisioneros en Japón, americanos, y hubo prisioneros japoneses en Estados Unidos. Entonces, los japoneses los torturaron cuando la guerra terminó. Dice que los americanos que regresaron, regresaron ciegos, cojos, qué sé yo. De tanta tortura los agarraron. Porque se imagina usted el odio y el resentimiento de esas personas para deshuesar al otro. Entonces, este... Ya regresaron los presos de cada lugar. Y se encontró un general con un admirante que estuvo preso en el... ¿Cómo se llama? En esa situación de la guerra. Y entonces, dice que el general que había estado en el Japón, vio al admirante que había estado preso en los Estados Unidos. Dice que le dijo, te ves mejor que yo. O sea, te ve muy bien. Entonces, le dijo, es que lo que pasa, dijo, es que en ese país, tienen una enseñanza. Y es que amen a su enemigo. Entonces, nos trataron bien. Por eso es que estoy así. ¿Y dónde dice esto? Dice que le dijo el general japonés. En la Biblia que ellos tienen. Yo quiero esa Biblia. Y entonces, le llevó la Biblia. Le estoy haciendo así cortita la situación. Entonces, dice que... Le dijo, esta es la Biblia. Entonces, vino el general y pidió Biblias para el Japón. Porque definitivamente Dios lo tocó a través del comportamiento. Encontró a su amigo que vino a estar preso mejor que él, que había vivido en el lugar de donde él era. Entonces, yo creo, mis hermanos, analizando esta historia en cuanto a la vida de un país, porque ellos fueron enseñados así desde chiquitos. Y en este otro país, que fue fundado por inmigrantes cristianos, que traían otra base, se notó una diferencia de comportamientos. Entonces, cuando ellos ven que este comportamiento es mejor, fíjense los japoneses que inteligentes. Cuando ven que este comportamiento es mejor, el Dios que tienen aquí, hace cosas de ese tipo. Vienen y traen a ese Dios a este lugar. Y el Japón se levanta de toda esa destrucción. Dios siempre obrando. Entonces, yo me pongo a pensar de qué escuela venimos nosotros hablando en cuanto a nuestra manera de pensar. ¿Cuál es la instrucción que nos han dado? Fíjese que ya nos preparan para ser víctimas sin serlo. ¿Por qué cree usted que muchas personas andan a la defensiva? Yo me recuerdo una vez alguien dijo, dijo, a las mujeres dijo, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Por qué cree usted que existen ese tipo de dichos? Porque algo están previendo en su manera de pensar. De algo se están cuidando. Todos venimos de diferentes escuelas porque todos venimos de diferentes familias. Pero la base que nos dieron en cada familia es la que estamos desarrollando de alguna manera. Hay papás que todavía están corrigiendo a los hijos como se corrigían hace 20 años. Es que así me corrigió mi papá, dice. Y por eso soy lo que soy. Entonces no corrigas si es viejo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manera diferente de hacer las cosas. Por eso la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Pero el ser víctima no es algo como tomarlo como una ofensa. Es tomarlo como un conocimiento para poder salir de las actitudes que necesitamos salir. ¿Cuántos sabemos que hay actitudes que no son buenas en cada uno de nosotros? Pero en un momento no dejamos de practicarlas. Tenemos que encontrar el punto. Pablo dijo lo que no quiero hacer eso hago. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Sí o no? Pero ya las hicimos ¿Y ahora qué hago? Ya la hice. Pero ¿cómo hacemos para retener eso? Entonces yo encontré aquí que voy a dejar cuatro cosas que yo creo que nos pueden servir en la vida pensando en que nuestra mente no puede seguir en nuestros comportamientos que traemos desde niños o enseñados por nuestros padres. Por eso el Señor le dijo a Abraham vete de tu tierra vete de tu casa vete de tu parentela y no porque abandonara a su familia pero Abraham tenía que salir de esa manera de pensar. Tenía que empezar a pensar diferente y tampoco era cualquier manera de pensar sino era la manera de pensar de Dios. ¿Por qué cree usted que Dios dice que hagamos bien por la persona a la que le vamos a hacer el bien? No. Es por nuestros corazones. ¿Por qué la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos por nuestros enemigos? No. Aunque van a salir bendecidos pero es precisamente por guardar nuestro corazón. para que nuestro corazón no se llene de situaciones que más adelante nos den un estilo de vida que no nos guste. Entonces tenemos que aprender a ver lo siguiente pero basado en la escritura que dice la mente puesta en la carne o sea en su naturaleza es muerte. Pero si nosotros ponemos la mente puesta en el espíritu que es la palabra de Dios nuestra vida va a tener vida y paz. Aquí están los puntos. Número uno. Tenemos que hacer un cambio de perjudicado a beneficiado. A ver, voltees a eso y dígale de perjudicado a beneficiado. ¿Estamos? Segundo, tenemos que cambiar de pasivo a activo. una cosa es lo que Dios quiere lo que Dios diga y otra cosa es hacer que pase lo que Dios diga. ¿Verdad? Porque a veces en el tiempo del Señor lo que sea la voluntad de Dios. Muchas personas dejamos que las cosas sean así pero cuando las cosas son como nosotros pensamos que Dios quiso no nos gustan pero es que no necesariamente las cosas que pasaron son de Dios sino son las que nosotros dejamos que pasaron. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las cosas que pasan. Por eso yo digo la vida no es como es la vida es como usted y yo la construimos. ¿Sí o no? Cada uno tiene la vida que cada uno construye. Es lo que tenemos y lo que tenemos que echar para adelante y lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que renovar para tener mejores vidas. Pero si no asumimos esa responsabilidad siempre vamos es que por él estoy así es que por él ya estoy así ya me amargaste mi comida ya no como ¿por qué? Me amargaste mi comida yo me recuerdo una vez llorando sobre mi plato mire como es uno de víctima estaba yo sentado en la mesa y mis lágrimas caían hasta la sopa y es así pero yo lo que quería era como hacerme ver el sufrido hasta mi comida me la como amarga cayendo mi lágrima de verdad es literal lo que le estoy diciendo entonces porque yo pensaba que teniendo esa actitud iba a tocar el corazón de aquellos que estaban a mi alrededor pero sabe que un día entendí dije el único que se come la sopa si soy yo o el único que no se va a tomar la sopa soy yo los demás esas sopas cantados de la vida quiero más y yo ya no quiero no puedo no puedo seguir esa vida de víctima tengo que ser alguien diferente alguien que haga la vida que quiere entonces apliqué estos principios a mi vida porque usted sabe que yo no enseño lo que no practico porque entonces como le digo que si pasa es como que le diga tomese esta pastilla le voy a quitar el dolor de cabeza ay usted se lo quitó no yo nunca las he probado pero dice mucha gente da consejos que nunca ha vivido por eso yo no le puedo decir a usted que se siente en un embarazo como me dijo un hermano ay imagínese los dolores de parto la verdad es que no me puedo imaginar si nunca he pasado por ahí no creo que pase en un momento no podemos imaginarnos lo que no vivimos pero es un dicho ese no se si se ha dado cuenta viene alguien y le cuenta un sufrimiento ay fíjate que estoy pasando por esto ay me imagínese si nunca he pasado por ahí pero son dichos son nada más expresiones por eso es que a mi no me gusta compartir algo que de una manera yo no la haya experimentado entonces yo tuve que pasar de perjudicado a beneficiado porque yo siempre he sufrido dígale a su vecino no te hagas el sufrido ni salga el hermano entonces y entonces tiene que tomar uno la actitud de pasar de pasivo activo porque la persona que es víctima no hace nada si o no así es la vida hermano pero pero peínese este verdad haga algo así entonces el otro punto es de herido a sano tenemos que pasar de herido a sano creo que uno de los peores problemas en la vida de las personas es andar con las heridas estamos heridos estamos lastimados cuando usted está lastimado y le pasa tocando la herida con Marcia no le toques ahí me duele si o no tiene un comportamiento si o no y no porque la otra persona le esté haciendo daño simplemente le tocó donde le dolía entonces viene la persona le toca ay no seas abusivo hombre tan pesado que sos para hombre nada más te hice así pero es que me quemé cuando la gente viene de la playa viene que no puede ni que le toquen la espalda de mis hijos ay mi hijo ya vino no me toques no me toques no me toques ha visto usted personas que son así pero en el alma dice así no quieren ni abrazos así de elegir y a veces le dan la punta de los dedos no dan ni toda la mano así para abrazarla la punta de la mano es como cuando uno viene quemado en el sol nada más que esto es una figura de lo que es lo natural con lo espiritual hay muchas personas de verdad abraza a una persona que viene de la playa y que trae quemadísima la espalda le va a recordar a toda su familia si es un dolor que no va a aguantar en la espalda si o no y no por querer le recordar a su familia lo que pasa es que el dolor que le provocó el abrazo me explico nosotros necesitamos sanar si esa persona nunca se echa cremita en la espalda y se sana la quemada todo el tiempo no va a dejar que la abrace si o no y no porque no quiera es simplemente porque le duele la espalda es muy importante que nosotros atendamos nuestro cuerpo señor de que estoy herido porque nosotros a veces dejamos pasar cositas ah eso no es nada ah eso no es nada y en eso no es nada y en eso no es nada y en eso no es nada la herida y la herida más grande y más grande y más grande y después no quiere que le den abrazos el punto es que nosotros tenemos que entender que todo en la vida tiene una reacción todo en la vida tiene un impacto como usted se siente si le dicen ay que gordo estas hay personas que son especialistas para recibirlo a uno ay como que últimamente ha engordado mucho hermano y uno ya no sabe ni que hacer díganme si no hay personas ay hermano porque no se cuida su pelo se mira gente descuidado así con amor pero ay ese colorcito hermano no tenía por ahí otro vestido de veras y eso compró y la cara así como entonces usted no se da cuenta que a veces sin querer sin sentir estamos lastimando estamos hiriendo a las personas cuando nosotros ponemos la palabra por obra porque ese es el objetivo de este estudio ya llevamos casi un mes y medio esto no nosotros aprendemos a cambiar la manera de pensar entonces cuando estamos hablando de perjudicado a beneficiado no necesariamente las cosas que nos pasen van a ser buenas que pasa si alguien viene y le mete el puñal en la espalda la traición este me va a conocer pero mejor que conozca al que tiene la mente en el espíritu porque cuando usted tiene es traicionado o es desilusionado es donde usted tiene que cambiar en su manera de pensar ser beneficiado y no perjudicado ¿se acuerda se acuerda que la semana pasada aprendimos que Dios dice que dispone todas las cosas para que obren para bien ¿si o no? oiga lo siguiente si alguien viene y lo traiciona lo natural es que usted obre mal pero lo sobrenatural lo de Dios es que obre bien entonces vienen lo traicionan y usted responde con amor entonces ¿cómo usted es beneficiado? usted dice a la señora ya crecí en el amor antes yo lo hubiera agarrado de ida y vuelta pero ahorita ya hasta lo abrazé y le dije no te preocupes te perdón eso se dio usted cuenta como beneficio que esa situación le permitió demostrar que su amor ya creció por eso le digo que necesitamos aprender a trabajar porque aquí es donde está el problema pero el problema está aquí porque aquí están los resultados de lo que hay en nuestro corazón ¿se acuerda que le dije bueno los que vinieron el miércoles les enseñe que nuestra mentalidad realmente está en el corazón porque la Biblia dice que del corazón suben los pensamientos aquí ya solo tenemos los resultados pero los resultados que hay aquí son los que nos hacen comportarnos entonces lo que tenemos que aprender es que cada situación en la vida necesitamos que obre para bien para beneficio diga conmigo para beneficio tiene que obrar para volvernos activos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer a mi me llama la atención cuando Jesús dice en la Biblia dice y la noche que fue traicionado tomó pan lo partió eso quiere decir que la traición no afectó su propósito lo traicionaron pero eso no dijo ahora ya no parto el pan este Judas a quien le confié el dinero le confié mi amistad comió mi plato no tiene ni vergüenza después viene y me traiciona dígame si no muchas veces nosotros aquellos que les hemos dado todo esta semana yo aprendí algo y le estaba compartiendo a mi esposa que no siempre la gente que empezó con nosotros va a terminar con nosotros porque usted no puede manejar los corazones de las personas si me entiende pero tampoco puede apartar a los que deben terminar con nosotros solo por una actitud equivocada entonces yo miro a Jesús y digo Jesús enséñame a ser así porque Jesús viene y lo traiciona Judas ¿se imagina usted ese nivel de traición? ¿se imagina o no se imagina? hermano ¿cómo se va a imaginar? no lo hemos pasado por ahí no le estoy enseñando aquí no se puede imaginar lo que no ha vivido entonces mejor imagínese una traición que le hayan hecho ¿qué provocó esa traición? cuando usted ha dado todo le ha hecho todo y viene me voy con el del otro equipo entonces dígame si no es cierto ¿qué siente uno cuando usted ha dado todo? y después no le dicen ni gracias más bien le dicen ay es que mira como se portó conmigo de mal y uno hizo todo lo posible es una traición entonces yo me imagino el Señor le dio toda la confianza a Judas usted sabe que confiar el dinero en las manos de alguien no es cualquier persona o sí usted no le confía la cartera a cualquiera le confiaron la plata a Judas metió dice el pan en el plato del Señor que confianza había y luego lo traiciona pero lo impresionante no es la traición era parte lo impresionante es como Jesús le dice bueno pues mi hijo puede ser vaya a hacer lo que tiene que hacer si me va a traicionar a la olla si me va a entregar moviéndose que yo tengo que continuar aquí yo digo Señor Jesús que no no es que es increíble pero él creció 30 años para llegar a ese nivel porque Jesús un hombre como usted y como yo pero por 30 años él se preparó para llegar a tener ese tipo de actitud por eso es que mucha gente quiere enseñar y ni siquiera aprendido si me entiende entonces cuando uno llega a estos niveles de que lo traicionan pero usted sigue haciendo lo que tiene que hacer usted sigue caminando porque muchas personas paran cuando llega la traición cuando llega la decepción cuando llega la desilusión cuando llega el problema para dice ahora ya no pero y no íbamos no ya no ya no voy ya no quiero la persona para de realizar lo que tenía que realizar tenemos que aprender a pasar encima de las situaciones cuando nosotros somos de ese tipo de personas que pasamos sobre lo que sea no nos importa tenemos una mente en la palabra de Dios y un comportamiento conforme a la palabra nada nos va a detener nada nos apartará del amor de Dios nada nos hará desistir de aquello que hemos entendido que maravilla hoy Dios está esta mañana con nosotros y quiero darle el último punto que pasemos de muerto a vivo usted va a decir y no nos enseñan pues que debemos morir precisamente morir a la manera de pensar natural vivir a la manera de pensar espiritual para que realmente pasemos de muerto a vivo en una actitud de Dios en una actitud correcta dice la escritura romanos 8 16 oiga esto el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y el hijo de Dios es como su papá cuántos quieren ser como su papá el hijo es como su papá hay mucha gente que yo oigo decir yo soy hijo de Dios y esta se pelea yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios ya no se sabe quién es el hijo de Dios pero los dos están en la misma actitud natural peleando el hijo de Dios se va a evidenciar por sus comportamientos no por sus títulos si o no esta mañana veníamos hablando con mi hija yo voy terminando ya porque ya los miro un poquito cansados pero voy a tener esta mañana veníamos hablando con mi hija ella me venía preguntando siempre me hace preguntas buenas preguntas me dice papi que es lo que se necesita en una boda realmente porque yo he oído de lazo de 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 me ha oído tantas cosas entonces yo le dije mi hija mire me voy a decir yo he llegado a entender en la vida que ninguna de esas cosas van a sostener un matrimonio el que quiera quitarse el anillo se lo mete entre la bolsa y hace lo que quiere hacer el que quiere ser fiel no necesita anillo si o no íntegro hombre hay una sola mujer y mujer de un solo porque hemos conocido ese vamos a entrar a fiesta al final de cuentas el anillo que la argolla es simplemente una tradición un símbolo pero usted se lo quita cuando quiera si o no segundo punto el anillo de compromiso vamos a gastarse el estilacho ¿se acuerdan que me ha sido que uno quiere casarse conmigo el anillo pero dígame cuántas veces ha venido aquí está tu anillo de compra el agarre al agarre no te quiero no te quiero ni volver a ver nunca que sostuvo el anillo de compra ay que cuánto te costó para ver de qué tamaño es tu amor hermano al final le cuentas de qué sirven esas cosas yo le dije mija no importa si quieren usar lazo cordón cuerda arras anillos arena fuego nada de eso va a sostener la vida de un matrimonio así es que anillo o no anillo arras o no arras arena o no arena qué es lo que va a sostener un matrimonio la convicción la determinación de amar a alguien hasta que la muerte nos separe venga lo que venga pase lo que pase pero dígame cuántas declaraciones hay a veces en los matrimonios en las buenas en las malas en la enfermedad en la pobreza en la riqueza qué sostuvo eso qué es lo que tenemos que hacer afirmar a Dios en nuestros corazones ya no pensar como piensa todo el mundo dice Efesios dice no se amolden dice a este mundo dice sino renuévense en el espíritu de su mente qué es eso el corazón sacar toda esa basura del corazón establecer pensamientos de Dios para que sostengan lo que empecemos para que sigamos adelante yo otra cosa que le decía mi hija esta mañana que venía cuando regresamos a Texas en nuestra segunda yo me congregué en una iglesia por un año una iglesia americana nunca falté y no me estoy levantando el cuello ni vanagloriana simplemente yo quiero que usted sepa algo yo no vengo todo el tiempo a esta iglesia porque soy el pastor yo vengo a esta iglesia todo el tiempo porque necesito a Dios porque necesito su palabra ¿sabe quién es el más bendecido después de una prédica? ¿sabe quién es el que más aprende? ese es que pones las pilas porque el más necesitado soy yo mismo yo necesito a Dios yo necesito su presencia yo necesito su palabra necesito que ese Dios me sostenga donde quiera que esté porque no se trata solo de tener una iglesia se trata de tener una vida se trata de tener una esposa se trata de tener hijos se trata de tener nietos en la presencia de Dios y eso solo la vida en Dios lo puede lograr Dios es Dios Aleluya hermano bótese esa camisa que le pusieron sus papás sus abuelitos que son bonitos tatara 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 vuelvo de víctima tílela ya de beneficia de ¿de qué? de perjudicado ha beneficiado a mí todo me beneficia me pegan me beneficia me pelan me beneficia me odian me beneficia todo me beneficia porque el amor de Dios creza en mi vida porque la vida de Dios aumenta en mi vida porque conozco como yo puedo salir adelante en medio de cualquier circunstancia difícil usted vino esta mañana aquí para ponerse las botas y amarrarse el pantalón porque este reino solo los valientes lo arrematan ponte ese a su vecino y dígale te amaré toda la vida como dijo una vez alguien aunque usted me saque de este lugar no me voy y se fue así que lo sacaron hermanos renovemos en el espíritu de nuestra mente y hagamos realidad lo que acabamos de leer sigue embargo ahora ya entendió el sigue embargo todo lo que le pueda pasar en la vida enumérenlo todo ni traiciones ni desilusiones ni robos ni todo lo que le puedan hacer en la vida sin embargo en todo esto somos más que vencedores pero oiga esto por medio de aquel que nos amó usted solito yo solito no vamos a poder tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida para que tengamos ese nivel de amor ese nivel de perdón ese nivel de ánimo ese nivel de seguir adelante solo Dios en nuestros corazones porque nunca faltará no serás tan extremista comete un pedacito tómate un poquito hay de una vez hay de una vez tan santulón si usted dijo si usted dijo hasta aquí hasta aquí determinaciones que nos lleven a lo siguiente Pablo dijo pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo que amor nos manifestó Dios en Cristo no vino él a pagar lo que nosotros nos comimos no todo lo que nosotros hicimos él dijo yo pago él vino a sanarnos él vino a libertarnos él vino a bendecirnos dice que el Señor nos bendijo en Cristo con toda bendición nunca más le diga a Dios que lo bendiga si usted ya es bendecido voltea a ese Señor y dígale tú ya eres bendecido eres una persona bendecida dígale tú eres una persona bendita Cristo Jesús nuestro Señor si reconocemos nuestra condición tendremos la oportunidad de reconocer y recibir a Jesús en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestra vida y así tendremos todos los beneficios de los que hoy hemos hablado cierren los ojitos vamos a hablar y usted que está atrás o detrás de esa cámara probablemente no pueda cerrar los ojos o quizás simplemente pero lo importante no es cerrar o no los ojos hincarse o no hincarse estar sentado o estar parado lo importante es tener un corazón que reconozca la condición de la necesidad de Dios para poder salir adelante en esta vida Señor oro por todos los que estamos en esta reunión y los que nos ven en directo o verán este video más adelante Señor obra de una manera especial en nuestros corazones para que nada ni nadie nos detenga de las determinaciones que hemos tomado gracias por amarnos como nos amaste porque así nos enseñas a amarnos a los unos a los otros nadie es perfecto y dice tu palabra que aún nuestros propios padres en un momento podrán traicionarnos porque no hay dolor más grande que el que produce una persona más cercana pero si así es con nuestros propios padres que tengamos el corazón para perdonarnos y para que todo lo que suceda no nos detenga ante lo que hemos decidido hacer así es que Señor te ruego esta mañana que tu mano sobrenatural sane cada uno de nuestros corazones yo el primero reconocerlo necesito que tu sanes mi corazón si tu crees esta mañana que el Señor esta aquí y crees que el puede sanar tu corazón pon tu mano allí en tu corazón en señal de fe dice su palabra que al que cree todo le es posible y allá donde usted esta viéndonos también puede poner su mano en su corazón porque el Señor es omnipresente el está en todo lugar y dígale ahí Señor sana mi corazón sana toda herida desde el vientre de mi madre porque no se cuantas heridas se pudieron suceder en mi vida y yo nunca me di cuenta dígale Señor sáname desde el vientre de mi madre tu me conociste desde antes de la fundación del mundo y sabes que no quiero ser o no quiero seguir siendo como soy quiero ser una mejor persona cada día deja que Dios sane tu corazón esta mañana porque quizás has perdonado y está bien porque perdonando es como comienza la sanidad pero la sanidad es una obra sobrenatural del Espíritu Santo tu parte es perdonar y la parte del Señor es sanar así es que Señor yo oro para que todos mis hermanos y todos los que vean este este mensaje sean sanados en el nombre de Jesús y así sus familias su propia vida sean bendecidos abundantemente porque tú ya nos bendijiste en Cristo Jesús si alguien quiere recibir al Señor esta mañana aquí o a través de este video haga conmigo esta sencilla oración Padre te doy gracias por la oportunidad de reconocer a Jesús como tu unigénito Hijo yo me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón y si usted está reconciliando con Él diga reconcilio contigo me arrepiento Señor de todos mis pecados te pido perdón y declaro que nunca jamás lo volveré a hacer Señor Jesús abro mi corazón para que entres te recibo como mi Señor y mi Salvador sé que con que tú entres a mi corazón tu Espíritu Santo vendrá y me ayudará a ser la persona que tú creaste desde el principio Señor oro por todas estas personas que hicieron esta oración los bendigo en el nombre de Jesús y creo que un nuevo comienzo se sucederá en su vida Señor creo que cosas nuevas empezarán a pasar creo que su vida nunca jamás volverá a ser la misma gracias por tu palabra Señor gracias porque nos enseñas a que nada nos detenga a que sigamos hacia adelante porque daremos testimonio realmente del Dios en el que hemos creído el que tenemos en nuestro corazón y el Dios que es nuestro Padre en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén gracias por estar con nosotros esta mañana gracias por tomarse ese tiempo lo invitamos para que en una próxima oportunidad pueda recibir un mensaje que bendiga su vida hasta la próxima oportunidad y que Dios los bendiga esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente